Hola y bienvenidos mis amores, espero que se encuentren muy bien de cualquier parte del mundo que nos estás viendo. Este video está enfocado mucho en un color en especial, que es en los tonos en morado. Es un tono que no es tradicional en los árboles de navidad, pero sin embargo luce increíble. La combinación del morado con el plata o también con el rosa o con el color beige, luce sumamente elegante. Es un color que es diferente a lo tradicional, a lo que estamos acostumbrados y se ve muy bien. Aquí por ejemplo con dorado se ve increíble todas estas coronas. Y aquí por ejemplo en las chimeneas, en las guirnaldas se ven muy bien. Utiliza todos los adornos que sean morados y pone un tono de color en plata y verás los resultados, se ven geniales. Tanto en un árbol verde como en un árbol blanco siempre se va a ver increíble. Las combinaciones podemos jugar con un balance perfecto, sabiendo utilizar lo que son las nochebuenas, los adornos, los moños y la elaboración de todo el material que vamos a ponerle a nuestros árboles de navidad. Van a lucir muy elegantes, una mesa también debe de ir bien decorada, ambientada y también porque no todos los regalos pueden ir en combinación. Ya sea que pongas morado o un lila también es una tendencia que hoy está muy de moda. También la vajilla, las servilletas, la mantelería, los floreros, todos los detalles sobre la mesa, en los centros de mesa. Debemos de cuidar cada uno de los detalles con los que estamos trabajando, las palomitas, las esferas, las guirnaldas, las copas, la vajilla y todo es un complemento sumamente perfecto para tener una navidad exquisita, hermosa y sobre todo muy elegante. Y ya ves, se ve totalmente diferente a la tradicional que estamos acostumbrados generalmente a ver una navidad en roja y colores dorados y sin embargo este color es sobrio. Pero miren, vean el resultado, se ve totalmente diferente y hace un contraste cuando le colocamos en los platas porque resaltan y hace ese balance que haga que la navidad sea sumamente elegante y perfecta. Pues espero que te esté gustando este video y que lo compartas y que te compres todo lo relacionado a la navidad como son las guías, las nochebuenas, los complementos navideños para que puedas tener una navidad única y diferente. Créeme que los invitados se van a sorprender porque van a ver un detalle totalmente diferente. No digo que no lo usen, claro que sí, el morado siempre ha sido una tendencia, pero no es muy común utilizarlo. Así que ponte hermosa y prepárate para disfrutar de una navidad exquisita y como no, arreglando todos los detalles tanto al interior de nuestra casa como al exterior para que todo luzca sumamente perfecto, elegante y con ese balance. Las esferas las vas a encontrar de muchos modelos y muchas figuras, utilízalas porque todas son muy bonitas y como los colgantes que son las esferas, los adornos, los muñequitos, todo en armonía. También pon mucho hincapié en la iluminación que vas a colocar en tu árbol de navidad y te espero a que te suscribas a nuestro canal y que por favor compartas este contenido y nos estamos viendo hasta la próxima. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. ,